Y como está esa bandita pues, que andamos este día de este viaje en El Salvador, andamos en lo que es Ibarlan, San Salvador, la ciudad de la furia, porque otros conocen a Los Ángeles, la ciudad de la furia, pero también San Salvador tiene los suyos. Y después vamos a ir a presentar a los integrantes que nos van a unir este día a esta vuelta que nos vamos a echar. Entonces ahorita pues vamos a ir a conocer ahí el nivel 12, un restaurante, bar, pues básicamente nuevo que está instalado en el Estadio Cuscatlán. Así que vamos a ir a ver cómo está ahí, pues ahí hay buenas referencias. Yo primera vez que voy, pues vamos a ver cómo está El Basile ahí. Así que vamos a echar unas tomas aquí de la gran ciudad de San Salvador. Entonces señor, aquí vamos entrando en lo que es el Estadio Cuscatlán. Aquí usted se ingresa, viene en carro, viene a patiño, pues ya sabe, entra, entrada principal, se me va a una derechita. Zona de plateas, exacto. Como lo había dicho aquí nuestro gran amigo, que lo vamos a presentar al ratito. Y vamos, entonces usted viene aquí a derechita, avanza un poquito y ahí vamos a ver, pendiente de ver el rótulo que dice el nivel 12. Entonces señor, aquí donde usted ve este rótulo, exacto nivel 12, aquí es. Entonces luego está fácil porque pues aquí luego esa entradita que usted ve ahí vamos a ingresar. Ahí están sus respectivos rótulos y vamos. Así que así está la cosa. Bueno, así que yo les digo, aquí es la mera entradita. Aquí ustedes ya lo conocen, es una super estrella que siempre nos ha acompañado. No siempre, pero recuerden aquel video, ahorita lo voy a poner. De ahí a ver que fuimos a Redondo. Entonces aquí andamos con el gran Néstor también. Así que saludos ahí, la banda ahí, que nos va a acompañar este día. Agradecerle a conocer aquí lo que es el nivel 12. Nivel 12 en el Mero Cusca. Usted ya vino aquí, ¿verdad? Sí. Sí, aquí venimos por recomendaciones especiales. Entonces vamos a ver aquí, ah, para acá. Donde ve la alfombrita. La alfombra es la guía. Agradecerle a todas las personas que han visto nuestros videos. Últimamente hemos tenido una respuesta increíble. Estamos muy contentos, muy motivados de seguir pues haciendo más videos. Muchas gracias por sus comentarios, por sus vistas, por sus likes. Así que por favor suscríbete y dale likes, por favor. Bueno señora, aquí pues pedimos la mesa a la VIP porque venimos aquí con el gran Néstor. Aquí podemos ver lo que es... La zona de palco presidencial. Vamos a ver aquí una panorámica del coloso de Montserrat. Solo esta vista aquí ya merita. Ya merita donde se han jugado muchos juegos importantes, partidos legendarios, muchos goles legendarios. Que ha jugado el mágico González. Ha jugado grandes futbolistas. Bueno, de hecho hace un par de meses vino Leonel Messi que anduvo jugando aquí con el Inter de Miami. Así que pues ahí vamos a ver, ahí está el banner, ve. Aquí vean que no les estoy mintiendo, ve. El banner, ve. Entonces pues aquí vamos a estar y vamos a ver. Ya vieron más o menos aquí la entrada, todo eso, está bonito. Así que seguímoslo aquí, ve. Aquí vamos a echar una rápida vistazo aquí a lo que es la... El menú que tuvimos unos pequeños percances aquí con el idioma, porque todo estaba en francés. Pero ahí le preguntábamos al mesero y rápido nos dijo Simón. Nosotros le dijimos aquí, mira esta es en Châtornier de Alliés. Ya nos dijo Alita, nos dijo, ok. Ahí estamos, ve. Los precios bonitos, ve. Baratos. Decirles también, mi bandita, que este lugar nivel 12 es básicamente nuevo. Fue inaugurado apenas el año pasado. Ahí por octubre se inauguró del 2023. Así que apenas no tiene ni cumple ni el año apenas. Pensado este lugar en los mejores estadios de Europa. Zonas VIP, porque esta es una zona VIP ubicada aquí en Platea. En el mero corazón del Coloso de Montserrat. Bien conocido como el Estadio Cuscatlán. Donde usted sabe que siempre se hacen eventos especiales. Y usted podría preguntar, hey, pero yo quiero ir a ver un partido ahí. Quiero ir a ver un concierto. Quiero ir a ver, no sé, cualquier evento especial que aquí se realice. Pues sí, puede venir a ver aquí también. Usted reserva, no se llama. O busca en la página de nivel 12. Y ahí pues ya reserva usted el evento al que quiere ir. Ahora que el precio va a depender de qué partido va a ir a ver. Si va a ir a ver un concierto. Depende de la empresa o la entidad que organice el evento. Así va a ser el precio. Y obviamente usted tiene que reservar. Y se viene a echar aquí su bebida. Se imagina con tremenda terraza que tenemos aquí. Tremendo panorama. Pues qué mejor que disfrutar aquí. Otra cosa. El bar se abre todos los días a las 11. Está abierto todos los días el bar desde las 11. Y lo que es jueves a sábado cierran a las 12 de la mañana. Y los otros días cierra a la medianoche. Para que usted tome en cuenta, ¿verdad? No vaya a venir a las 9 ahí y quédese echar un café. Porque va a estar cerrado. Ya de las 11 para allá, pues sí, se abre con todo el bar. Así que pues la invitación para que pues venga a conocer de vez en cuando. Se viene con sus amigos ahí a platicar, como les dije. A recordar muchas historias en este hermoso lugar. que es el Estadio Cuscatlán. Así que pues ahí está. ¡Súveners! ¡Oh, te venían a mirar el... ¡Hola, güey! ¡Mirá! Son los mugs que se mezclan. Bueno, mandita, decirles de que pues hemos estado aquí a un... una hora por ahí, pues ya nos trajeron la comidita. Pues nos han tendido ahí con bebidas. Y la verdad que el servicio es 5 de 5. 10 de 10, le podríamos decir. Buen servicio. Se ve que todo ordenadito, los platos bien... O sea, con un estilo, como le decimos así nosotros, bien fufu. Bien exclusivo, digámoslo así. Entonces aquí otra cosa que tienen que tomar en cuenta es de que, por ejemplo, aquí les dicen que durante el día uno tiene que venir. No permiten que entre la gente en chores. Así con una camiseta y una gorra, digamoslo así. Tienen que venir con su pantaloncito, su camisa. Ya en la tarde, si es casual la entrada, la vestimenta, pues son las reglas del lugar y pues se respetan. Entonces aquí le hemos pasado chévere ahí con Néstor. Lo principal para mí de este bar es esto, tener esa vista. Porque, bueno, para los amantes del fútbol, por ejemplo, aquí estábamos con mis amigos y estábamos recordando, pues, goles importantes. Por ejemplo, en esa portería me recuerdo un gol de Cheyo Guintanilla que le echó un gol a México para ganar casi a los últimos minutos. Ya. Tiene Cheyo, le pega. ¡Gol! 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 También me recuerdo en esa portería un gol de William Reyes de chilena en el último minuto al Águila que le daba el campeonato al Club Deportivo Fast. Aquí vendrá el cobro. ¡Lo están mandando! ¿Quién lo tiene? ¡La chilena de Tobar! ¡Gol! 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 Y pues así les podría contar mil partidos que al menos yo tuve estado la oportunidad de estar. Y venir a este lugar y vivir esos recuerdos. Pues la verdad que es bonito estar aquí, estar viendo todo, todo. Estar recordando más que todo y venir con amigos, pasar un buen momento. Está chévere. Así que pues recomendado. Recomendado. Y pues hasta aquí voy a dejar este video corto, pero pues espero que les haya gustado. Así que nos vemos la próxima. Así es. Cuídense, suscríbanse y denle like, por favor.